Somos tus hinchas que no fallan, atrás a donde vayas, dejándonos la voz por ti. Nunca podremos animarte, si no tanto la parte, dejándonos la voz por ti. Porque tus colores llevo dentro, hago más que un sentimiento, lucharemos juntos en la... Somos tus hinchas que no fallan, atrás a donde vayas, dejándonos la voz. Nunca podremos animarte, si no tanto la parte, dejándonos la voz por ti. Porque tus colores llevo dentro, hago más que un sentimiento, lucharemos juntos en la... Somos tus hinchas que no fallan, atrás a donde vayas, dejándonos la voz por ti. Nunca podremos animarte, si no tanto la parte, dejándonos la voz por ti. Porque tus colores llevo dentro, hago más que un sentimiento, lucharemos juntos en la... Somos tus hinchas que no fallan, atrás a donde vayas, dejándonos la voz. Nunca podremos animarte, si no tanto la parte, dejándonos la voz por ti. Porque tus colores llevo dentro, hago más que un sentimiento, lucharemos juntos en la... ¡Aleja esta la incapacidad, vamos!